¡Aplausos! 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 Esta noche ha llovido mi alma mañana y barro Mañana Ibarro, esta noche ha llovido, mañana Ibarro, esta noche ha llovido, mañana, mañana Ibarro, cuatro tiras de mula, lleva mi carro, cuatro tiras de mula, flamenca, lleva mi carro. Oh, mare, mare, oh, mare, mare, oh, mare, mare, yo pa' mi que llovía, mi alma llama la voluntad. ¡Bravo! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! 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 ¡Ole!